¿Cuál es el perro más caro del mundo? Las razas de perro más caras del mundo no solo encierran un alto valor monetario, sino que también reflejan la demanda, la rareza y las características únicas que poseen estos animales. Partiendo de la premisa de que tu propio canino no tiene precio y que el valor final de tu mascota no se establece únicamente por la raza, sino que influyen factores como la edad, si ha sido adiestrado, si es un ejemplar de exhibición o de cría, si posee pedigrí, color o sexo, una especie de certificado de nacimiento que registra sus ancestros para rastrear sus linajes raciales. Resulta complicado elaborar una lista con los más caros. El precio de una raza puede incrementarse si se pone de moda en cierta época o país. O si se trata de una raza rara y difícil de encontrar, como el Londejón. Es una raza de tamaño pequeño originaria de Noruega que posee la peculiaridad de tener seis dedos en cada pata. Si el pedigrí no te importa, y eres de esas personas que no busca perros con líneas raciales, entonces el precio de estas mascotas puede ser mucho más económica, pero si lo que estás buscando es un perro de exhibición, con el que puedas ganar concursos, y con padres que hayan obtenido buenos resultados en competición, entonces el precio podría aumentar enormemente. Además, no todos los criadores gozan de la misma reputación en cuanto a calidad, lo que puede explicar las diferencias de precio al adquirir un cachorro. Por último, el costo real de tener un perro incluye todos los gastos habituales asociados con su alimentación y cuidados veterinarios. Con estas premisas, aquí te presentamos una lista de 24 razas de perros impresionantes, que seguramente enriquecerán tu vida con alegría si tienes la fortuna, de contar con estas razas como mascotas. Jack Russell, 600 euros, aproximadamente, con oscilaciones que podrían llegar hasta los 1500. El terrier de Jack Russell es una raza de perro muy versátil y enérgica. Originaria de Inglaterra, fue desarrollada para la caza de pequeños animales, como zorros y tejones. Esta raza se caracteriza por su valentía, agilidad y tenacidad, el cual lo convierte en un perro de trabajo excepcional. A pesar de su tamaño pequeño, los Jack Russell Terriers son conocidos por su gran personalidad y energía inagotable. Son perros curiosos y siempre están listos para la aventura. Les encanta participar en actividades al aire libre, como correr, saltar y jugar a buscar. También son buenos en deportes caninos como el agilidad. Es una raza muy lista y obediente, de ahí que se empleen para el cine y la publicidad, como el famoso perro Pancho de la Lotería o el perro de Jim Carrey en la Máscara. Además de su carácter activo, los Jack Russell Terriers son cariñosos y leales con sus familias. Son perros sociables que se llevan bien con las personas y otros animales cuando se les socializa adecuadamente desde cachorros. Sin embargo, debido a su espíritu independiente y perquedad ocasionalmente pueden mostrar una actitud desafiante, y requerirán una firme pero amorosa guía de entrenamiento. Yorkshire Terrier De 600 euros aproximadamente, con oscilaciones que podrían llegar hasta los 2000. Originario del condado de Yorkshire, Inglaterra, el Yorkshire Terrier fue desarrollado durante la revolución industrial para cazar ratas en las fábricas testiles. La raza se estableció en el siglo XIX. Una de las características más distintivas del Yorkshire Terrier es su pelaje largo, sedoso y recto. El color del pelaje es azul oscuro en la parte superior del cuerpo y bronceado en la cabeza, pecho y extremidades. Los Yorkshire no tienen capa interna, lo que significa que su pelaje no tiende a derramarse tanto como el de algunas otras razas. Aunque pueden ser tercos en ocasiones, los Yorkshire Terriers son generalmente inteligentes y responden bien al entrenamiento positivo. El pelaje del Yorkshire Terrier requiere un cuidado regular para mantenerlo en condiciones óptimas. El cepillado diario y los baños ocasionales son necesarios. Además, es importante cuidar de sus dientes, ya que los Yorkshire pueden ser propensos a problemas dentales. Doberman. 700 euros, aproximadamente, con oscilaciones que podrían llegar hasta los 2000. El origen de esta raza, de gran tamaño, poderosa y elegante, se remonta a Polda, Turingia, Alemania, entre 1850 y 1870. Fue un recaudador de impuestos alemán llamado, Carl Friedrich Louis Doberman, quien deseaba un perro de defensa único, distinto a los existentes, y desarrolló la raza que más tarde otros criadores continuarían hasta el día de hoy. El Doberman presenta un pelaje corto y liso, que puede ser marrón, negro, azul o leonado, también llamado Isabela, con manchas de color naranja. Su porte es orgulloso y tiene cierto parecido con una pura sangre. Los machos adultos pueden medir alrededor de 70 centímetros y las hembras, 65 centímetros, con un peso adulto entre 32 y 45 kilogramos. Esta raza es sumamente leal y dependiente de su familia. A pesar de su reputación anterior, el Doberman sorprende no sólo por sus habilidades como guardián, sino también por su inteligencia y bondad. San Bernardo. De mil euros aproximadamente, con oscilaciones que podrían llegar hasta los 2000. Originario de los Alpes suizos y del norte de Italia, este perro recibe su nombre del monje Bernard de Menton, un italiano que crió por primera vez a los perros de rescate en 1660. Es una raza muy musculosa, fuerte y de gran tamaño. Se utiliza principalmente como perro guardián y de rescate. Los San Bernardos son conocidos por su impresionante tamaño. Los machos suelen pesar entre 64 y 120 kilogramos, mientras que las hembras tienen un rango de peso de 54 a 91 kilogramos. Tienen cabezas anchas y bien proporcionadas, con ojos de tamaño medio y expresión amable. Su pelaje es generalmente corto y denso, de textura áspera. Los colores más comunes son blanco y rojo o blanco y marrón. A pesar de su apariencia imponente, los San Bernardos suelen ser amistosos y gentiles. Son conocidos por ser buenos con las personas, y de tener un temperamento equilibrado. Son perros sociales y les gusta la compañía humana. Pueden ser una gran adición a la familia. Dada su gran estatura, los San Bernardos pueden ser propensos a problemas de salud como displasia de cadera y codo, así como problemas cardíacos. La obesidad también puede ser un problema, por lo que es esencial una dieta y ejercicio adecuados. El bollero de Berna. De 1200 euros aproximadamente, con oscilaciones que podrían llegar hasta los 2000. El bollero de Berna, una raza de perro bollero increíblemente versátil, tiene su origen en el hermoso cantón de Berna, Suiza. Se trata de un moloso robusto, con una estatura aproximada de 70 centímetros, y un peso que oscila alrededor de 48 a 51 kilogramos para los machos, y 46 a 49 kilogramos para las hembras. Su distintivo pelaje se exhibe en tonos de negro, marrón y blanco. A lo largo de la historia, estos caninos han desempeñado diversos roles, desde guardianes de granjas hasta perros de tiro y pastoreo. Se especula que la ascendencia de la raza se remonta a los mastines introducidos en Suiza por el ejército romano hace 2000 años. El bollero de Berna solía tener una esperanza de vida media de 6 a 8 años, pero en tiempos recientes, ha aumentado a 10 a 12 años. Sin embargo, el cáncer sigue siendo un desafío significativo para estos animales, con algunos ejemplares viviendo solo de 3 a 4 años debido a esta enfermedad. El Club de Perros de Montaña de Berna de América, está dedicado a abordar este problema específico de cáncer y mejorar la salud de la raza. En términos de prevención, la clave radica en exámenes veterinarios regulares. Un veterinario puede detectar signos tempranos de cáncer antes de que se propague demasiado, contribuyendo así a la salud y longevidad del bollero de Berna. Estos caninos, verdaderamente amables y protectores de la familia, tienen una afinidad innata por estar cerca de sus dueños. Disfrutan de la interacción con los humanos, mostrándose sumamente dóciles, cuidadosos y leales. Su naturaleza protectora y afectuosa los convierte en compañeros ideales para aquellos que tienen la suerte de tenerlos como mascotas. Estos simpáticos caninos demuestran una lealtad excepcional hacia sus dueños. Cuidar de ellos implica proporcionarles no solo las necesidades físicas, sino también el cariño y la atención que tanto merecen. Su amor por la compañía humana hace que establecer fuertes lazos afectivos sea esencial para su bienestar. Si tienes la fortuna de compartir tu vida con uno de estos encantadores perros, no escatimes en cuidarlos y brindarles el afecto que se merecen. Lebrel afgano. De 1500 euros aproximadamente, con oscilaciones que podrían llegar hasta los 2000. El lebrel afgano, también conocido como galgo afgano. Es un perro originario de Afganistán, con el patrocinio del Reino Unido, de la familia de los lebreles. Tiene un pelaje característico, largo, fino y sedoso, que requiere un cuidado constante ya que puede enredarse y eventualmente perder su brillo. En términos de inteligencia, ocupa el puesto 79 en la clasificación de inteligencia canina de Stanley Coren. Además de su pelo, sus principales características físicas son su cabeza larga y su cola que termina en un anillo. Son ágiles y rápidos, por eso en Europa intentaron utilizar esta raza para las carreras de galgos, pero no funcionó, porque no perseguían liebres mecánicas como los galgos, sino que viajaban por el centro de carreras de galgos. Cuando los animales de peluche se volvieron contra los perros afganos, estos la atacaron. POPTAIN. De 800 euros aproximadamente, con oscilaciones que podrían llegar hasta los 2200. Es un impresionante perro pastor de gran tamaño, se destaca por su estatura, rondando los 63 centímetros, y un peso que oscila entre los 30 y 40 kilogramos. Su distintiva apariencia incluye orejas pequeñas y caídas, cubiertas de pelo, un cuello fuerte y alargado, así como un pelaje abundantemente desgreñado de tacto áspero. Su colorido abarca desde negro, gris, grisáceo, azul hasta el blue merle, pudiendo presentar manchas blancas en la cabeza, parte baja del vientre o extremidades anteriores. La peculiaridad de su cola, generalmente amputada, le otorga el nombre de BOPTAIN, reflejando la tradición de los criadores ingleses de evitar impuestos sobre perros con cola, considerados bienes de lujo en el pasado, aunque en la actualidad muchas personas no se la cortan. Este canino, reconocido por su distintivo ladrido grave y penetrante, ha dejado su huella en el mundo cinematográfico, siendo protagonista en películas animadas como Max, el perro del príncipe Eric en La sirenita. En cuanto a su personalidad, el BOPTAIN, exhibe un carácter tolerante, siendo una elección excelente para convivir con niños y otras mascotas. Es fiel e inteligente, y se adapta a la vida en apartamentos, siempre y cuando, esté acompañado por su dueño. La clave para una convivencia armoniosa es el adiestramiento temprano, ya que son receptivos y aprenden con rapidez. Este majestuoso canino requiere una dosis diaria de ejercicio al aire libre para evitar el aburrimiento y comportamientos destructivos en el hogar. Aunque puede adaptarse a la vida en un piso, no es adecuado tenerlo encerrado todo el tiempo. La raza, originaria del oeste de Inglaterra en el siglo XIX, fue creada para el control del ganado ovino y vacuno en la zona rural, y se cree que proviene de perros traídos por los romanos desde el centro de Europa, cruzados posteriormente con diversas razas de mastín inglés para dar lugar al robusto y encantador boctay. Un cuidado profundo del pelaje del boctay es esencial para mantener su salud y apariencia impecable. No escatimes en el lavado, secado y cepillado, especialmente en el caso de este pelaje áspero y desgreñado. Con atención regular, podrás evitar enredos y preservar la belleza distintiva de esta majestuosa raza. Mastín italiano. De 300 euros aproximadamente, con oscilaciones que podrían llegar hasta los 9500. El mastín italiano o cane corso, es una raza de can originaria de Italia, integrante del grupo 2 de la FCI y molosoide de tipo dogo. Presenta una estatura grande, distinguida, robusta, pero al mismo tiempo equilibrado y seguro de sí mismo. El mastín italiano tiene sus raíces directas en el canis pugnax, un moloso que existió en la antigua Roma. Robustos, resistentes y disuasivos, estos perros fueron empleados en conflictos bélicos, los romanos, por ejemplo, los destacaban en la primera línea de combate junto a los legionarios. Los registros más tempranos de la raza se remontan al siglo XVI, cuando los italianos utilizaban al mastín para la caza de jabalíes y la protección de granjas y corrales. El siglo XX, marcado por acciones militares y devastación, casi extinguió esta raza. Únicamente los criadores sicilianos encontraron algunos individuos supervivientes y, con esfuerzos titánicos, lograron preservar la existencia de estos canes, convirtiéndolos en un símbolo de orgullo para la nación italiana. El mastín italiano se caracteriza por su tamaño imponente y fortaleza. Los machos pueden alcanzar una altura de cruz de 68 centímetros, mientras que las hembras llegan a los 64 centímetros. Su peso puede rondar los 50 kilogramos y, según el estándar, deben tener una longitud ligeramente mayor que su altura. El mastín italiano es una raza versátil y excepcional, combinando diversas cualidades, la habilidad para proteger a sus dueños, una mentalidad poderosa, amabilidad y devoción. Este perro se convierte sin duda en el amigo más leal y en el guardián incansable de su familia y territorio. En épocas pasadas, el mastín italiano se empleaba para resguardar el ganado en los campos italianos. Hoy en día, es una raza polifacética, dotada de gran inteligencia, capaz de desempeñarse como perro guardián, policía, de caza y de compañía, mostrando un fuerte vínculo afectivo con sus propietarios. En algunos lugares, se le considera como una raza peligrosa debido a sus características físicas. Si careces de conocimientos sobre razas caninas y no cuentas con suficiente espacio, este ejemplar podría no ser la opción más adecuada para ti. Perro lobo checoslovaco. De 1000 euros aproximadamente, con oscilaciones que podrían llegar hasta los 2500. También conocido como PLC, es una raza relativamente nueva que proviene de un experimento, realizado en Checoslovaquia en 1955, al cruzar pastores alemanes con lobos de los cárpatos. Es un perro extremadamente leal e inteligente que necesita estimulación constante, tanto física como mental. El perro lobo checoslovaco tiene una apariencia fuerte y atlética que refleja su linaje de lobo. Tiene orejas erectas, ojos almendrados y una cola de gancho característica. Su pelaje es espeso y suele ser gris plateado con una máscara distintiva en la cara. Debido a su linaje de lobo, en algunos lugares puede haber regulaciones especiales o restricciones para la posesión de esta raza. Es importante investigar y entender las leyes locales antes de considerar tener un perro lobo checoslovaco. Crestado chino sin pelo. De 800 euros aproximadamente, con oscilaciones que podrían llegar hasta los 3500. El crestado chino, de origen chino, destaca por su diminuto tamaño de apenas 20 centímetros de largo, y una apariencia única que lo convierte en una raza muy solicitada. Su corte de pelo es peculiar, ya que mantiene el pelaje en la cabeza, la zona inferior de las patas y la cola, mientras que, en el tronco, lomo y la base de las patas carece de pelo. Estos perros son conocidos por ser alegres, sensibles, dulces y juguetones. Manifiestan una lealtad especial hacia su dueño, desarrollando un fuerte apego a una persona en particular, que consideran como miembro de su familia. Su comportamiento es destacable, ya que no son agresivos ni conflictivos en términos de convivencia. Su inteligencia les permite aprender rápidamente y están siempre atentos a su alrededor, son perros curiosos. Los orígenes del crestado chino son un tanto misteriosos. Se cree que pueden provenir de las islas filipinas y que llegaron desde Indochina a la corte de los emperadores manchúes en China. Su presencia en Europa data de 1686, y en el siglo XIX, la raza se introdujo en Estados Unidos. Algunos sugieren que su llegada a estos continentes pudo haber sido facilitada por comerciantes africanos. De manera curiosa, aunque los británicos llevaron ejemplares de crestado chino a su imperio, donde conservaron sus características únicas, la raza desapareció de China. Fueron los británicos quienes revitalizaron y preservaron la raza hasta la actualidad. Grandanés. De 890 euros aproximadamente, con oscilaciones que podrían llegar hasta los 3600. Originario como perro de caza y posteriormente transformado en un hábil perro guardián, el Grandanés ha ganado renombre por su temperamento sereno. A pesar de su imponente tamaño, estos caninos inteligentes disfrutan de jugar y compartir momentos con sus familias, convirtiéndose en una delicia adiestrarlos para aquellos que comprenden sus necesidades. Mantener a un perro de tales proporciones puede tener implicaciones financieras, además de requerir un amplio espacio tanto en el hogar como en el jardín. No obstante, si dispones del tiempo, espacio y recursos necesarios, el Grandanés se convertirá en una mascota leal y afectuosa. Para garantizar su bienestar, se recomienda realizar pruebas de salud hereditaria, incluyendo la evaluación de displasia de cadera y codo, así como la detección de posibles problemas oculares. Su esperanza de vida se sitúa entre los 7 y 10 años. Un Grandanés adulto puede fácilmente superar los 90 kilogramos de peso e incluso más. Los machos alcanzan una altura a la cruz de, por lo menos, 80 centímetros, mientras que las hembras alcanzan aproximadamente 72 centímetros, lo que explica su imponente masa corporal. A pesar de su tamaño, lejos de ser torpe, este camino irradia una fuerza y elegancia notables, mostrando un aspecto orgulloso. Su imagen armoniosa, figura bien proporcionada, la expresividad distintiva de su rostro le han valido el reconocimiento como el Apolo de los Canes, según el estándar de la Federación Cinológica Internacional. Muchos lo consideran una estatua majestuosa, y es comprensible que en los siglos XVI y XVII contara con la admiración de la nobleza, gracias a su presencia regia y cautivadora. Akita Inu. De 1000 euros aproximadamente, con oscilaciones que podrían llegar hasta los 4000. Este perro fuerte y grande, hasta 70 centímetros de largo, es originario de Japón y es un excelente animal guardián y de pelea, elogiado por la policía japonesa. Disfruta de la interacción humana y es muy popular en su país de origen. El Akita, originario de la provincia de Akita en el siglo XVII, es la raza más grande de Japón. Algunas teorías sugieren que inicialmente se criaron para la caza de jabalíes, ciervos y osos negros, no obstante, otras argumentan que el propósito original era la participación en combates de canes. No obstante, cuando las peleas de perros perdieron popularidad tanto en Japón como en Europa, estos canes se dedicaron a la caza. Hacia finales del siglo XIX, se introdujeron otras razas, renegando a las razas japonesas a posiciones secundarias y terciarias. En respuesta, se estableció la Sociedad para la Preservación de los Perros Japoneses con el objetivo de conservar las razas autóctonas, que fueron designadas como Patrimonio Nacional. Sobre todo, después de que se difundiera la tierna historia de Achiko, un Akita que esperó a su dueño muerto durante nueve años, y que permanecía todos los días en la misma estación de tren, era considerado el perro más leal del mundo. Desde 1999, existe una distinción oficial entre dos razas de Akita, el Akita americano y el Akita japonés tradicional. El Akita americano, es descendiente del Akita japonés, en Japón la raza Akita americana no está reconocida, por lo que la ascendencia japonesa se valora más que la del Akita americano. El Akita americano apareció después de la Segunda Guerra Mundial. Los soldados estadounidenses se llevaron a casa los perros Akita japoneses, comenzaron a criarlos de forma independiente. Por otro lado, hay personas que confunden el Shiba Inu con el Akita Inu, ya que presentan casi el mismo patrón de colores, hay muchas cualidades que diferencian estos canes, un ejemplo de estas diferencias es la estatura, el Shiba Inu es un perro de pequeño tamaño, no llegan a estar considerados dentro de las razas Toy, miden entre 35 y 40 centímetros, pesando entre 8 y 15 kilos, y es también originario de Japón. Este perro, requiere una cantidad significativa de actividad física para mantener en óptimo estado su musculatura. En este sentido, si en algún momento omites el paseo, lo aceptará sin objeciones. Antes de permitirle correr libremente, ten en cuenta que es un perro destinado a la caza, por lo que es imperativo que tomes precauciones adicionales. Bulldog inglés. De 1.500 euros aproximadamente, con oscilaciones que podrían llegar hasta los 4.000. El bulldog inglés, considerado el perro nacional de Inglaterra, es una raza canina excepcionalmente distintiva y querida. Su apariencia única, con arrugas en su rostro y su cuerpo musculoso, le confiere un aspecto feroz pero adorable a la vez. A pesar de su faceta intimidante, estos perros son conocidos por su carácter amistoso y su personalidad encantadora. Son compañeros leales y confiables que se llevan bien tanto con sus dueños como con otros animales domésticos. Aunque el bulldog inglés exhibe una constitución fuerte, su disposición se amolda mejor a un ritmo de vida calmado y poco dinámico. Se destacan por su tendencia a la pereza y su inclinación por largos periodos de descanso, particularmente en el sofá. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, debido a las arrugas en su cara, pueden ser propensos a problemas respiratorios y requieren cuidados especiales, como mantener sus arrugas limpias y secas. A pesar de sus tendencias perezosas, los bulldogs ingleses son animales inteligentes y pueden mostrar cierta obstinación a veces, lo que los convierte en perros con personalidad propia. Son excelentes compañeros para familias y se llevan especialmente bien con los niños, mostrando siempre su dulzura y paciencia. El bulldog inglés ha dejado huella en la cultura popular y en el mundo del espectáculo. Su aspecto distintivo y encantador ha sido protagonista en películas, anuncios y como mascota de equipos deportivos. Son perros icónicos y queridos por muchas personas en todo el mundo. Esquimal americano. De 600 euros aproximadamente, con oscilaciones que podrían llegar hasta los 4.500. El perro esquimal americano está considerado como una de las razas más bellas, con una altura entre los 38 a 51 centímetros, con una esperanza de vida que oscila entre 13 y 15 años. El perro esquimal americano tiene una gran personalidad y esto se considera otra ventaja de la raza. Se lleva muy bien con todos los miembros de la familia. Esta raza se suele llevar a una casa donde hay muchos niños, ya que siempre apoya cualquier juego. Debido a su disposición, se encariña rápidamente con las personas que le rodean. Originalmente, los ancestros del perro esquimal americano figuraban en países del norte de Europa, como Alemania y Finlandia. A principios del siglo XX, la raza llegó a Estados Unidos gracias a los inmigrantes alemanes, y los criadores de perros locales se interesaron por la raza y comenzaron a cuidarla. El perro esquimal americano fue criado a partir de una raza distinta, el speech alemán. Muchos adiestradores de perros afirman que el samoyedo es también el ancestro del perro americano. Después de la primera guerra mundial, la raza comenzó a participar activamente en espectáculos circenses. Los hermanos Cooper, fueron los primeros en actuar con los perros en 1917. Después de esta actuación, hubo una verdadera fiebre por comprar los perros. Sin embargo, no todo el mundo podía permitirse una raza así, el precio era demasiado elevado. Después de la segunda guerra mundial, cuando el sentimiento anti-alemán empezó a crecer entre la gente, la raza pasó a llamarse perro esquimal americano. Gracias a los aficionados a la raza, en 1969 se fundó la Asociación de Aficionados al Esquimal Norteamericano. Terrier ruso negro. De 900 euros aproximadamente, con oscilaciones que podrían llegar hasta los 5.000. Tendemos a pensar en los terrier, como perritos pequeños y simpáticos, pero el terrier ruso negro es una excepción. El terrier ruso negro, también conocido como el perro de Stalin, es una raza tradicionalmente empleada como canguardian y en labores policiales. Fuera de su país de origen, es poco común encontrar ejemplares de esta raza, y su reconocimiento en otros países apenas está empezando. La FCI oficializó el reconocimiento de la raza en 1984, seguido por el American que en el club en 2004. Este tipo de perro es de gran tamaño, alcanzando una altura de hasta 72 centímetros y un peso que oscila entre 36 y 65 kilogramos. Presenta un pelaje largo y rizado, generalmente de color negro o gris. Su esperanza de vida se sitúa entre los 10 y 12 años. A pesar de llevar el nombre de terrier ruso negro, no puede considerarse genuinamente un terrier, ya que se asemeja más a un snaucer. Al igual que otras razas de perros gigantes que son excelentes mascotas, quieren complacer y son muy inteligentes, pero a diferencia de otros perros grandes, no son perezosos y requieren mucho ejercicio y estimulación mental para mantenerse felices, y no meterse en problemas. Es esencial tener presente el recorte regular de su pelaje, ya que tiende a enredarse, y se necesita un mantenimiento constante para asegurar su bienestar. Bulldog francés. De 1.500 euros aproximadamente, con oscilaciones que podrían llegar hasta los 5.000. Los bulldogs franceses se desarrollaron principalmente en la región industrial del norte de Inglaterra, especialmente en Norringham, un centro textil. Los trabajadores de las fábricas buscaban un compañero más pequeño y amigable, que pudiera adaptarse mejor a la vida en interiores, y convertirse en un buen compañero en los hogares urbanos. Para reducir el tamaño de los bulldogs, se llevaron a cabo cruces selectivos con terriers. Estos cruces dieron como resultados perros más pequeños y con un temperamento amigable. A lo largo de los años, los bulldogs franceses adquirieron sus características distintivas, como las orejas grandes y erectas, la cabeza redonda y las arrugas faciales pronunciadas. La raza fue reconocida oficialmente en Francia en 1885. Es importante destacar que, aunque el bulldog francés se originó en Inglaterra, su evolución y popularidad se consolidaron en Francia. La raza ha continuado siendo una de las preferidas entre los amantes de los perros debido a su tamaño manejable, temperamento agradable y apariencia adorable. Chau Chau. De 2.500 euros aproximadamente, con oscilaciones que podrían llegar hasta los 5.000. La historia del Chau Chau se remonta a la antigua China, donde se utilizaba para diversas tareas, como cazador, guardián y compañero de la realeza. También se cree que estos perros fueron utilizados en la antigua China como fuente de alimento, aunque hoy en día son conocidos como mascotas y compañeros leales. El pelaje del Chau Chau es espeso y recuerda al de un oso. Es un perro guardián al que no le gustan los extraños y poco amigable debido a su personalidad introvertida. Sin embargo, no es un perro agresivo y es un fiel compañero para toda la familia. Tiene una apariencia majestuosa con una melena leonada y una lengua azul distintiva, un rasgo único que comparte con los sárpéis. Además, tiene 44 dientes frente a los 42 que tienen la mayoría de los perros. Los machos tienen una altura entre 48 y 56 centímetros, y las hembras entre 46 y 51 centímetros, y su esperanza de vida de 9 a 15 años, son excelentes mascotas y compañeros leales. Rottweiler. De 700 euros aproximadamente, con oscilaciones que podrían llegar hasta los 6.000. Si estás considerando tener un Rottweiler, es importante tener en cuenta ciertos aspectos. Esta raza no siempre se lleva bien con otros perros, por lo que se recomienda mantenerlo con correa durante los paseos y elegir caminos tranquilos. Aunque no todos los Rottweilers tienen un carácter muy fuerte, es probable que su instinto predominante se manifieste al encontrarse con otros perros durante el paseo. En cuanto a la relación con los niños, la dinámica puede variar. Las Rottweiler hembras suelen ser más adecuadas y propensas a tratar con los más pequeños. Sin embargo, es esencial comprender que no es una raza para todos. Si no estás bien informado, no puedes contar con la ayuda de un adiestrador, o si no tienes tiempo para dedicarle, entonces, el Rottweiler puede no ser la mejor elección para ti. No queremos insinuar que el Rottweiler es un perro difícil o peligroso, como sugiere su reputación. Sin embargo, dado su carácter fuerte por naturaleza, requiere un buen adiestramiento y una relación sólida con su dueño. Abandonarlo, dejarlo solo durante largos periodos o mantenerlo atado pueden aumentar su agresividad. El Rottweiler, necesita ser adiestrado con calma y paciencia para que reconozca a su dueño como guía. Cuando se le adiestra adecuadamente y se le brinda amor, el Rottweiler puede ser un perro obediente y disciplinado. Esta raza molosa tiene sus orígenes en la ciudad alemana de Rottweil, en el siglo XIX, donde destacó por su inteligencia, fuerza y astucia. Se utilizó para diversas tareas, desde la custodia hasta el control de ganado, como perro guardián. Su popularidad creció gradualmente, fuera de Alemania, llegando a los Estados Unidos en la década de 1930, y siendo reconocido por el American Kennel Club en 1935. Desde 1912, la raza también fue solicitada por el ejército alemán, inicialmente seleccionada para fines militares. Pomerania. De 2.000 euros aproximadamente, con oscilaciones que podrían llegar hasta los 6.000. Es importante destacar la precaución al adquirir un Pomerania, evitando vendedores de traspatio, granjas de animales o aquellos importados de otros países a precios económicos. Si las condiciones de crianza del perrito no habrán sido las adecuadas, pudiendo darte sorpresas de salud y comportamiento en el futuro. Para los ejemplares de tamaño, taza de té o T-Cup, los precios pueden ser mucho más elevados. El precio de un Pomerania Mini Toy puede superar los 5.000 euros, con un promedio muy variable que oscila entre 2.000 y más de 6.000 euros. Reputación del criador, tamaño muy mini, edad, belleza, sexo, colores, entre otras cualidades, condicionan el precio final del cachorrito. El Pomerania, también conocido como Spitz enano en honor a la región de Pomerania Central, en la frontera entre Alemania y Polonia, es una raza que destaca por su amigabilidad. Estos encantadores caninos disfrutan de la compañía de sus dueños y son reconocidos por su instinto protector. Están alertas y notan rápidamente los cambios en su entorno, expresando su vigilancia a través de ladridos ante estímulos nuevos, lo que puede convertirse en una tendencia excesiva. Defensores de su territorio, los Pomerania tienden a ladrar ante cualquier ruido externo. Aunque son extrovertidos y disfrutan siendo el centro de atención, pueden volverse agresivos y dominantes si no se les educa adecuadamente. La socialización desde temprana edad es crucial, ya que es común que muestren desconfianza hacia extraños. Samoyedo. De mil euros aproximadamente, con oscilaciones que podrían llegar hasta los once mil. El Samoyedo, una raza antigua, toma su nombre de los pueblos que habitan Siberia y el norte de Rusia, conocidos como Samoyedos. Inicialmente utilizados por los nenets y los nanasan, como perros de caza y pastoreo de renos, su popularidad creció en el siglo XIX, cuando el zoologo inglés Ernest Kilburn Scott introdujo la raza en Inglaterra. Curiosamente, el Samoyedo originalmente no era blanco, pero a través de la crianza selectiva, este color se convirtió en predominante. Fue reconocido oficialmente por la Federación Cinológica Internacional, FCI, en 1959. El Samoyedo es un perro de tamaño mediano fácilmente reconocible. Los machos miden entre 53 y 57 centímetros a la cruz, pesando de 20 a 30 kilogramos, mientras que las hembras tienen una altura de 48 a 53 centímetros, y un peso de 15 a 22 kilogramos. Pertenece al grupo 5 de la FCI, catalogado como perros tipo speech y tipo primitivo. El carácter del Samoyedo, aunque no siempre fácil para dueños novatos, es jovial y alegre. Aunque relativamente independiente, disfruta de la compañía y no escatima en cariño. Aunque no destaca como perro guardián, puede ser un buen perro de alerta. Es enérgico y necesita ejercicio diario para mantener su equilibrio. El Samoyedo se lleva maravillosamente con los niños y disfruta de su compañía. No presenta problemas de convivencia con otras mascotas si se le socializa correctamente desde joven. No es particularmente efusivo con los extraños, pero tampoco es agresivo. La esperanza de vida media del Samoyedo es de 10 a 14 años, respetable para su tamaño. Aunque generalmente goza de buena salud, se debe prestar atención a problemas articulares como la displasia de cadera y codo, que pueden requerir intervenciones quirúrgicas en etapas avanzadas. Cavalier King Charles Spaniel. 1500 euros, aproximadamente, con oscilaciones que podrían llegar hasta los 10.000. La familia de estos canes es cariñosa, poco exigente y excelente con niños y personas mayores activas. No son propensos a ladrar en exceso, pero se alertarán ante la presencia de desconocidos. A pesar de esto, no se les puede considerar perros guardianes, ya que suelen saludar a las personas con gran afecto. Los Cavaliers se llevan bien con todos, incluyendo gatos y otras mascotas pequeñas. Dado su tamaño relativamente pequeño y su naturaleza tranquila, son compañeros de viaje ideales. El Cavalier King Charles Spaniel, originario, se desarrolló a partir de los Toy Spaniels, que eran representados en las obras de pintores como Tiziano y Gainsbrou, durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Estos perros eran comúnmente utilizados como compañía para las damas, y se les asignaba la tarea de calentarles el regazo. El rey Carlos II, tenía un afecto tan grande por estos Spaniels que no podía separarse de ellos. En el siglo XIX, la variante con el hocico respingón ganó popularidad, y la línea original de Spaniels casi desapareció. Solo el duque de Marlborough logró mantener viva la línea y crió esta raza en el castillo de Blenheim. En 1926, un estadounidense llamado Roswell Eldridge, intentó restaurar la versión original del Cavalier, y ofreció un premio al perro que tuviera la apariencia de los Spaniels, que se mostraban en los retratos históricos. Este premio fue otorgado en el evento Canino Crafts por la considerable suma de 25 libras esterlinas, una cantidad nada despreciable para esa época. Si buscas un cachorro de la llamada raza, Premium Core, el precio puede superar los 10.000 euros. Estos canes demandan un cuidado constante, que incluye baños regulares y la atención adecuada a su pelaje para preservar su esplendor. Perro del Faraón. De 1.700 euros aproximadamente, con oscilaciones que podrían llegar hasta los 7.000. Estos canes de tamaño mediano y pelaje corto, caracterizados por sus orejas erguidas, poseen una apariencia elegante y atlética. Su coloración puede variar entre canela y canela oscuro, a veces con manchas blancas. En cuanto a las dimensiones, los machos adultos tienen una altura que oscila entre 56 y 63 centímetros, con un peso de 23 a 25 kilos. Las hembras adultas, por su parte, miden entre 53 y 61 centímetros y pesan de 20 a 23 kilogramos. El perro del Faraón exhibe una naturaleza bastante independiente, al mismo tiempo que muestra una lealtad destacada hacia la familia. Se han descubierto restos de perros con una apariencia similar a la del perro del Faraón que datan del año 4000 a.C. Se cree que mucho antes del Antiguo Egipto, los fenicios ya adiestraban lebreles y los dejaban en islas aisladas, donde se reprodujeron durante siglos. Fue criado para cazar conejos, y los británicos le dieron este nombre en la década de 1960, porque creían que provenía directamente del Antiguo Egipto, pero no fue así. Y forma parte de la raza Galbo, muy similar al Sabueso y Vicenco, pero de menor tamaño, esta raza de perro necesita hacer mucha actividad física. Seluki. De 1500 euros aproximadamente, con oscilaciones que podrían llegar hasta los 12.000. Hoy día, el Seluki sigue siendo uno de los perros más caros del mundo. Se ha convertido en un símbolo de estatus de los árabes ricos, la nobleza inglesa y los multimillonarios estadounidenses. Los perros que provienen de líneas árabes puras cuestan entre 10.000 y 12.000 euros. En Europa, donde ya no hay selukis puros, se pagan entre 1.500 y 2.000 euros. No obstante, el precio de un cachorro sigue siendo más alto que el de otras razas. En tiempos antiguos, estos perros eran considerados auténticos tesoros en Egipto, y se cree que compartían la vida diaria y las actividades de caza de los faraones y aristócratas. Además, esta raza canina era venerada en la cultura persa, donde se les conocía como, el regalo de Alá. Son dóciles, tranquilos y cariñosos, lo que los convierte en excelentes mascotas. A pesar del elevado precio, la tradición dice que este perro no se compra, y que siempre debe ser un regalo de una persona a otra. Mastín tibetano. De 3.500 euros aproximadamente, con oscilaciones que podrían llegar hasta los 12.000. Se trata de una de las razas más antiguas que existen, con una historia estimada de más de 3.000 años. Se originó en el Tíbet, en China, y se encarga de custodiar y proteger los monasterios y sus habitantes. Es conocido por su tamaño grande y su carácter territorial. Los machos adultos tienen una altura mínima de 66 centímetros, mientras que las hembras alcanzan unos 61 centímetros. Su peso varía entre los 36 y los 72 kilogramos o incluso más, dependiendo del sexo del perro, su altura y su complexión. El Mastín tibetano, un perro para pocos bolsillos con un carácter bien marcado. Esta raza es símbolo de riqueza para muchos. Es considerado como el perro más caro del mundo, ya que algunos ejemplares se han vendido por sumas astronómicas, así que ojo. Estamos hablando de miles de euros o dólares. En el 2014 se vendió un cachorro de Mastín tibetano de pelo dorado por casi 2 millones de dólares. Al cambio serían más o menos 1,4 millones de euros, esto es simplemente, demencial. Además, se trata de una raza que no es muy recomendable para personas sin experiencia, ya que su socialización y adiestramiento no son tareas fáciles. Sin embargo, en el hogar adecuado, es un compañero tranquilo, cariñoso y fiel, aseguran. Hoy en día sigue siendo un perro muy especial, poco conocido, de gran tamaño y excelente capacidad de vigilancia. En este fascinante mundo de compañeros caninos, descubrimos que el valor de un perro va más allá de su precio en el mercado. Aunque cada raza tiene su propio costo monetario, el verdadero tesoro reside en el amor incondicional, lealtad y alegría que estos animales aportan a nuestras vidas y hogares. Independientemente de la raza que elijamos, cada perro es un regalo precioso, que enriquece nuestras existencias, de maneras que el dinero no puede medir. En su lealtad inquebrantable y su capacidad para iluminar incluso los días más oscuros, encontramos un recordatorio eterno de que el verdadero valor de un perro, reside en el invaluable tesoro de su presencia en nuestras vidas. Si has llegado hasta aquí, es porque te ha parecido interesante. Gracias por el apoyo. No olvides darle like, y sigue curioseando. Hasta la próxima.